Muy buenas damas y caballeros, hoy vengo a hablarles un poquito de cómo es esto de que Valorant, el shooter FPS de Riot, que tanto ruido está haciendo últimamente, está llegando a Latinoamérica y cómo fue la beta que estuvimos pudiendo probar periodistas y algunos influencers en el servidor de LAS. Previo al lanzamiento oficial del servidor, hoy 5 de mayo, Riot decidió invitar a un grupo de influencers y periodistas a probar el servidor para que podamos darles contenido y contarles un poco de cómo es toda esta movida que está habiendo dentro de lo que es el juego este, Valorant, en Latinoamérica. Este video va a tomar un formato distinto, normalmente nosotros tendemos a guionar nuestros videos para poder tener todas las ideas ordenadas, pero me pareció que este video se prestaba más a tener una charla con ustedes para poder contarles un poquito lo que fue mi experiencia probando el juego de la mano de algún que otro streamer, jugador o creador de contenido que quizás conozcan. Entonces, quédense conmigo que les voy a estar contando un poquito todo lo que es esto de Valorant en Latinoamérica y cómo pueden hacer ustedes para jugarlo. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jux. Todo el gameplay que van a ver de fondo es contenido que pude grabar durante la beta de Valorant del servidor de LAS, esta pre-beta que tuvimos con influencers, periodistas y figuras de la escena, para poder ir testeando un poco con pocas personas y poder ir dando nuestra opinión de cómo funcionaba todo. Pero no todos están invitados directamente por Riot para jugarlo, entonces lo que más importante me parece que hay que mencionar en este video y por donde quiero empezar es cómo pueden hacer ustedes para jugar este juego. El sistema para acceder a la beta es por un sistema de drops de las llaves a través de Twitch. Lo único que tienen que hacer es vincular su cuenta de Riot, la que normalmente usarían para entrar a League of Legends con su cuenta de Twitch y ponerse a mirar streams de Valorant y ahí, después de un tiempito, van a tener la posibilidad de adquirir una llave para poder jugar. Este es un sistema bastante simple que le permite a muchas personas que quizás no tendrían la posibilidad de ingresar a esta beta el poder entrar. Eso sí, en Jux vamos a estar streameando Valorant para que ustedes tengan la posibilidad de poder verlo y de paso se dan una mirada por nuestro canal de Twitch en twitch.tv barra Jux Team. Ahora se preguntarán, ¿cómo es el ping? ¿Cómo es jugar en un servidor latinoamericano? Cuando me imagino que algunos de ustedes ya habrán dado una vuelta por el servidor norteamericano como hicieron muchos. En sí, el servidor cuenta con mucho menos ping. La mayoría de las personas estaban jugando con entre 40 y 60 de ping en Argentina y en Chile, que es donde los servidores están para aprovechar la infraestructura que ya tenían con los servidores de League of Legends tienen unos 10 a 20 de ping dependiendo de dónde están. Un tema que vale la pena mencionar es que Fivertel, el proveedor de internet andaba con bastantes problemas durante la beta. Según Riot, no estaban usando el enlace que les dio por lo que el ping estaba entre 100 y 200 bastante inestable con saltos y un montonazo de problemas que no solo afectaba a algunos sino que hubo varios streamers que también jugaban así que tenganlo en mente si tienen Fivertel ojalá se haya solucionado pero bueno, es algo que no podemos saber hasta que empecemos a jugar. Otro de los temas que quería tocar en este video era el nivel de los jugadores y cómo esto puede afectar. Al ser valorando un juego de Riot mucha gente que viene de League of Legends va a dar un paso a lo que son el mundo de los FPS tácticos similar al Counter o al Rainbow Six que muchos conocerán. Esto es algo que se nota mucho a la hora de jugar. La gente que viene de League of Legends claramente no tiene ni los reflejos ni el conocimiento de juego ni la práctica para este tipo de juegos entonces cuando le pones a alguien enfrente a alguien que juega Counter Strike como puede ser Guillorro el dueño del EBS exjugador de 9z que estuvo jugando conmigo en algunas partidas se nota mucho. La cantidad de números que meten estos jugadores cuando compiten contra los de LoL es increíble y es algo que en mi opinión se va a notar mucho cuando empiece el sistema de Rankeds en Valorant el sistema de partidas clasificatorias por rango que va a dividir a los jugadores. Entonces durante el comienzo de la beta no se sorprendan si un jugador de Counter les pasa el trap a ustedes si juegan al LoL o si un jugador de LoL es pésimo contra ustedes cuando juegan al Counter. Es algo normal que se viene de esperar sabiendo que uno ya tiene experiencia en otro. Imagínense como si fuera alguien que venía del Dota original cuando apenas salía LoL contra alguien que empezaba a jugar un MOBA es claro es algo que se va a notar mucho y es algo que quizás es un punto a tener en cuenta al momento de empezar. Otros jugadores que me sorprendieron bastante son los que vienen de otros FPS ya sea de Apex ya sea de Fortnite ya sea de cualquier otro shooter que tenga mucha parte de esto del AIM. Algunos de los jugadores que más destacaron fueron King el chico que fue al Mundial de Fortnite y sigue siendo uno de los mejores jugadores de Fortnite que tenemos en la región y Seco otro gran jugador de Fortnite que muchos también me imagino conocerán fueron algunos de los nombres que yo más escuché con King pude jugar de unas partidas y puedo dar testimonio a piel propia que es uno de los mejores jugadores de Battleground con los que jugué pero se nota mucho esto en general la gente que viene de LoL sin experiencia en FPS se nota y la gente que ya tiene práctica ya sea en Counter ya sea en Apex ya sea en cualquier tipo de shooter puede traerlo más fácil eso sí es muy pero muy claro que el juego tiene mucha inspiración dentro de lo que son las mecánicas del Counter así que si tienen mucha experiencia en el Counter sepan que se va a trasladar bastante bien lo único que cambia es la cuestión de los héroes que tienen ciertos poderes que en algunos casos simulan como si fuera el Counter por ejemplo los flashes o algún humo o llegan a ser cosas bastante más exageradas como puede ser un cohete una explosión que sale del cielo que te mata o hasta revivir un aliado que significa que estos héroes van a tener distintas utilidades distintos usos cosas así que les van a dar algún tipo de profundidad extra eso sí no se confundan yo en lo personal creo que el Counter sigue siendo el juego superior es más difícil tiene más profundidad al tener los flashes al tener las latas los smoke los callouts todo ya con años de experiencia y el Valorant es un juego que está empezando recién pocos héroes pocas armas apenas están empezando a lograr el balanceo pero dentro de todo yo creo que las armas están muy bien balanceadas eso es un punto importante a resaltar yo creo que con los héroes se puede hacer algo para que estén un poquito más parejos por el momento Sage el héroe que cura y revive en mi opinión es claramente superior al resto y es algo que se nota pero bueno gente con eso me parece bien dejarlos y darles a ustedes la posibilidad de ir vayan a ver streams de Valorant recuerden pasar a hacer por el stream de Twitch de Jux en twitch.tv barra Jux Team y me gustaría darles un saludo yo soy Lucas Benahim si les interesa a ustedes todo el tema que son esports seguir la escena de esports en Latinoamérica en Argentina en el mundo los invito a seguirme en mis redes en arroba Lucas Benahim voy a dejar las redes abajo en la descripción y espero que tengan mucha suerte al momento de sacar su key y si tenemos suerte nos cruzamos en algún momento en el servidor para jugar algunas partiditas un ataque en el carro en el carro Crypto en el carro en el carro Crypto el carro y y y con el carro ¿Dónde está este porro ahí? Sí, no sé cómo lo mató ese. Está complicado. Está complicado. Si agarras el pack y te vas... ¡Cospae! ¡Cospecho! 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 No, tú. Sí. ¡Ah, la concha de mi madre! 74 le pegué a un tiro. ¡Qué roto eso que revivan acá de rato, boludo! ¡Qué roto eso que revivan acá de rato, boludo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.